La gerencia de infraestructura ocupa el primer lugar en cantidad de obras y proyectos frente a otras gerencias. El ingeniero Manuel Odar, gerente de infraestructura, dijo que este año se ejecutarían 60 obras, el grueso de ellas entre marzo y mayo del 2022, creando 2.500 puestos de trabajo. Para nosotros tenemos la programación para este año 2022, tenemos para el mes de marzo, Dios mediante, aceleremos todos los expedientes técnicos que tenemos por culminar, un aproximado de 15 proyectos para poder comenzar en el mes de marzo, de igual manera tenemos un aproximado de 31 proyectos en el mes de mayo, y de igual manera un poco más de 10 proyectos, si toda nuestra programación de tiempo se cumple, para empezar posiblemente en el mes de agosto. Más o menos tenemos un aproximado de 60 proyectos para este año, lo cual implica una inversión de más de 400 millones de soles, según los expedientes técnicos, y esto conllevaría aproximadamente un poco más de 2.500 puestos de trabajo, tanto para profesional técnico como obrero. La lista de obras entre marzo y mayo abarcan telefonías, puestos de salud, saneamientos básicos, instituciones educativas, caminos vecinales, en comunidades lejanas como Cachiriari, Quitepampani, Coshiri, Camaná, Montetoni, Porotobango, Tangoshari, Sabantiari, Sega Khiato y anexos como Pamencharoni, pero también en el río Grande, el río Urubamba, como en Tupacamaruc, Shintorini, Nueva Vida, Nuevo Mundo, Miaría, Puerto Guayana, Puerto Rico, Chivancoreni, Chocoriari, Quitaparay. El ingeniero Odar menciona obras cruciales para el distrito, como las carreteras y el pool de maquinarias, los estadios y las obras para la capital, Camisea. Y de igual manera en el mes de mayo tenemos un proyecto tan anhelado por el distrito como es el pool de maquinaria. Ya lo tenemos bastante avanzado, estamos acelerando los tiempos, sabemos que es un año muy complicado, pero también de muchos retos de los cuales tenemos que cumplir. Y en la última etapa del año que tenemos para el mes de agosto, tenemos un sueño anhelado por mucho, que son los cuatro estadios que tenemos, y de igual manera los puestos de salud en tanto en lo que es Camisea y de igual manera el SBI en Camisea. Tenemos cuatro caminos vecinales y tenemos cuatro caminos vecinales para comenzar mediante en mayo y seis en agosto, lo que es Segaquiato, Cachirari, Chivancoreni, Segaquiato, Quitaparay, todos esos caminos vecinales que tenemos. Ya se encuentra, hemos coordinado con la oficina de unidad formuladora, ya se envió requerimiento a logística, esperemos acelerar el tema de la central térmica para poder cumplir el sueño anhelado también del distrito, poder encontrar con nuestra central térmica, pero ya se hicieron, hemos hecho coordinaciones y ya se está trabajando en eso también. Destacó que se le está poniendo atención a las comunidades alejadas, nombrando las obras de algunas de ellas. Bueno, este año tenemos lo más alejado que tenemos con la parte sur, que es Montetoni, tenemos un proyecto de puestos de salud, tenemos un saneamiento en Sagontuari y Maranquiato, que son vecinos de Montetoni, son comunidades muy alejadas. Tenemos Segaquiato, tenemos Cachiriari, toda la parte sur prácticamente con proyectos para este año. Tenemos Taini, mantenimiento que hemos comenzado el año pasado. Tenemos Camaná, tenemos Portoguayana, Quirigueti, Porotobango, Quitepampani. Entonces tenemos proyectos en Dubái, tenemos en Alto Michagua, ahorita se está ejecutando un proyecto de saneamiento básico integral. No se olvidó de las obras genéricas, aquellas que no están en el INVIER-TP, y deben culminarse este año, que suman alrededor de 15. Así es, los proyectos genéricos, si bien es cierto, el ente regulador ya nos cursó una documentación, para la cual nosotros hemos solicitado reuniones, hemos sustentado algunas causales, y bueno, efectivamente tenemos los proyectos genéricos, prácticamente 22 proyectos genéricos, de los cuales la infraestructura cuenta con 15 proyectos genéricos, en los cuales son prioridad uno para nosotros. Esperemos cumplir, culminar este año los proyectos genéricos. Tenemos SBI, tenemos instituciones educativas, tenemos proyectos genéricos, las telefonías, electrificaciones. Entonces queremos culminar con eso, para poder cumplir lo que manda la normativa. Para el último trimestre 2022, ya debería estar todo ordenado, para realizar una transferencia y cambio de gestión normal, sin sobresaltos. Sabemos que vienen las elecciones, entonces nosotros ya nos estamos preparando también para eso, queremos hacer una buena entrega, lo que corresponde a una transferencia, hay que tener en cuenta que también interviene la Contraloría, en este acto, entonces tenemos que ser transparentes con toda la documentación, la gestión ingresante tendrá el acceso, tendrá la facilidad a toda la documentación, para lo cual nosotros también desde ya hemos empezado un trabajo documentario, de archivo, de tener el acervo como manda la ley, entonces hacer una entrega como manda la norma. Este año la Municipalidad de Megantoni manejará alrededor de 385 millones de soles para obras y proyectos.